Caminemos juntos y el árido valle empezará a florecer. Alguien, aquel a quien todos buscamos caminará a nuestro lado, es Dios. Todos buscamos a Dios, conscientes o inconscientes, buscamos a Dios, porque de Él hemos salido. Tenemos el soplo de Dios, tenemos en nuestro ser el Espíritu de Dios. Amén. 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 Amén.